Todas tus mañanas empiezan con este elenco de profesionales, aunque algunos de ellos posiblemente siguen en pasta de dientes. Hablando como lo loco. ¿Qué es de eso? Aquí estamos hablando como los locos, adelante señorita. Bueno señores, siguen hablando como los locos, no sé si ustedes vieron el día de ayer que valga la cuña, la gente de Pedidos Ya se tiró a la calle. Pero yo no entendí, explícame. Bueno, no sé si tuviste la noticia, Wilson, del joven que perdió la vida, fue uno de los ahogados, y él estaba haciendo trabajo para la empresa de la que laboraba, que era precisamente Pedidos Ya. Entonces la familia decía y se quejaba que ellos necesitaban respuesta de la empresa, porque como que a él le estaban exigiendo cumplir con su trabajo, con todo y el tema de los aguaceros, que fue exigencia de ellos, por eso el joven se expuso. Entonces supuestamente por tal razón perdió la vida. Pues ayer se tiraron a la calle los deliveries de Pedidos Ya para hacer una protesta y le solicitaba a la empresa que cubrieran el sustento de su familia, que les apoyaran a su familia. O sea, de la familia del fenecido. Del fenecido, exactamente, que yo creo que tenía tres hijos, si no mal recuerdo, tres hijos, una esposa, su mamá, y como que todos vivían en una casa. Incluso yo vi algo de la gente de John Peame, como que está convocando a la población también a ayudar a esta familia, que solo se mantenía con el sueldo de este muchacho. Entonces no sé qué ha pasado con la empresa, me parece muy raro, porque normalmente las empresas en nuestro país son muy solidarias. Entonces no sé si ellos se hayan pronunciado, no sé si hayan dicho algo sobre el tema, y no sé si tienen pensado o si ya se haya hablado con la familia para colaborarle de alguna manera. Pero es lo que corresponde realmente. Me pareció muy bonito, muy solidario, y de verdad que no todos los empleados, cuando una persona asalariada con un sueldo mínimo está dispuesto a arriesgar su trabajo en una protesta. O sea, que me pareció muy bonito de parte de los compañeros del joven que perdió la vida, lamentablemente. Bueno, ahí está. Y otro orden, señor Edward. Señores, WhatsApp ahora va a tener una nueva modalidad. ¿Otra? Sí, que no me gusta. Sí. No me gusta. Que es que tú puedes utilizar la misma cuenta de WhatsApp en diferentes dispositivos. Esto va a estar permitido solamente. Escúchame, Telegram no tenía, ¿ok? ¿Eh? Escúchame, Telegram has it. No, pero eso es opcional. Me imagino que eso es si tú quieres que... Claro que si tú quieres. No sé. Porque es lo que tú vas a estar viendo tu WhatsApp. Si tú no quieres compartir tu cuenta de WhatsApp con tu pareja, no es obligado. Señores, pero ahora... No, pero es que ustedes lo meten todo en la pareja. No, no, no. Y si tú necesitas tener dos teléfonos, si tú necesitas tener las dos cuentas de WhatsApp. Yo te voy a decir la funcionalidad. No te voy a decir la funcionalidad. Tú lo puedes abrir en WhatsApp WhatsApp. No, te voy a decir la funcionalidad. Telegram tiene eso, ¿ok? Telegram ya hace mucho, le pasó por crecer WhatsApp. Hace rato. Yo, en el caso mío, por ejemplo, que yo tengo una flota... Claro, y tú puedes ver películas en Telegram también. Sí. Se puede ver muchas películas. Yo, en el caso mío, que yo tengo una flota y tengo un teléfono personal, a veces yo quisiera que en los dos teléfonos tuviera el mismo WhatsApp para no tener que cambiar de una y usar un solo teléfono. A veces se me queda uno en mi casa o se me queda otro en el trabajo. Y ya desde un teléfono, por ejemplo, en el personal, que yo pueda tener tanto la cuenta de la flota como mi cuenta. Ok. Eso sería útil. Claro que sí. Ok, entonces esa es la funcionalidad que tú le ves. Sí. Esa es la funcionalidad real. Ahora, no se va a utilizar de esa manera. Ahí empezarán las parejas. Ahí está tú. La gente es tóxica como yo. Ahí empezarán las parejas tóxicas. Dios mío. Oye. Ábreme tu WhatsApp. Pero tú yo soy una pareja y tú no me escondes nada. Ábreme tu WhatsApp en mi teléfono. Pamela, tú no puedes ser tan tóxica, Pamela. Ábreme tu WhatsApp en mi teléfono. Ni loca. Pamela está mandando un mal mensaje a nuestro pueblo. No, no, no. No es la intención. ¿Por qué Pamela siempre tiene la infidelidad? A flor de piel. Porque eso es lo que está de moda ahora. Pero ¿quién está hablando de infidelidad? Tú estás hablando de infidelidad. Yo lo que sé que tú... Yo no lo apruebo. Yo lo que sé que tú no querrías tener WhatsApp de tu pozo abierto en tu celular. Ni loca. No, no. Con tu hueso tigre que le escriben de tu pozo número. Yo voy a decir la verdad. No, no. No lo querría. Jonathan Hunsanto. Nosotros nos metimos a Jonathan en un grupo. Es un grupo. ¿También entró en un grupo plebe? Oye, yo... No, no un grupo plebe. Eso es el diablo, Pamela, que está atentando. Mira, Johanna Pais. ¿Quién más? Juan Recio. Recio. Este muchacho, Ortiz. Ajá. Y yo. Y Antonio. Lo metimos a un grupo a Jonathan. De infidelidad. No, no. Para acabar con una sola muchacha. Amiga del corillo. Dios mío. Y Jonathan estaba... No, ni habló. Asustado porque sabe la mujer que tiene. Sí, me escribió. No, espera. Déjame yo pisar, filho. Que ahorita este celular está involucrado. Déjame. Ahorita este un gancho. Déjame yo. Ni hablar. Si tú supieras cómo se llamaba ese grupo. ¿Sabes de quién voy a hablar? Entonces, Jonathan... ¿De cómo se llamaba el grupo? No, no, no. Jonathan estaba nervioso. Me dio aparte... Wilson tiene una condición especial. Wilson, ese grupo, Wilson... ¿Por qué están hablando? Dime. Por lo nervioso y asustado. Jonathan, tranquilo. Ese chicha es un hombre un santo. Oye, ese hombre es un santo. Pero no sé. Porque Pamela, todos los temas, ella lo infideliza. Una mujer que no ha pasado por situación alguna. Gracias a Dios. Y vive feliz. Y no cree en ninguno de los hombres, nada más en su marido. Gracias a Dios. Bueno, con esto. Según Leo aquí, esto va a estar disponible solamente para teléfonos Android. ¿Android? Sí. Bueno, el Android es... Androide. 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 ¿Cómo es que se dice? Ah, sí. Androide. Está bien. Entonces, no me compete. Adelante, Elías. Honguito Gua sigue dando de qué hablar. Eso, Vito. Sale a la luz la versión de un militar al que él atropelló días antes de haber atropellado al nacional haitiano. Y dice que él lo atropelló, le chocó su carro y nunca pagó. Pero, está bien. Déjalo ahí. Esa factura fue un colmado que le hicieron. Yo vi en un taller en Loma Meyes. Sí, fue... Pero... Escúzame. No, ahí hay uno que... Lo que pasa es para que no hayan visto... Quienes no hayan visto la noticia, la factura es una factura hecha a mano en un talonario de factura común y corriente de los que te venden en el almacén del colmado. Escúzame, ¿en un seguro aceptan esa factura sin sellos y sin nada? No. A mano. Por eso es... Piezan 650 pesos. Lo primero que para tú tener seguro tienes que tener cédula. Y yo creo que ese muchacho ni en eso tiene. Mira, no necesariamente, porque yo he visto gente extranjera que tienen su seguro. Y tienen identificación de pasaporte. Bueno. Sí, tienen identificación. Pero mira, tú sabes que ha habido mucha conversación alrededor de este tema y no veo como que se pongan las cosas claras. No. Hay una situación que la gente lo está comparando y es un pana que fue condenado, aparentemente, a 20 años de prisión por una situación de abuso intrafamiliar. Bueno, él le obligó a su mujer, él encontró a su mujer supuestamente siéndole infiel y él la obligó a recortarse todo el pelo. Él hasta colgó un video en las redes. Eso gafo. Entonces él fue juzgado por dicho acto y supuestamente lo condenaron a 20 años. Lo vi en las noticias. Hay que ver en qué... No, no, no. Que ahí te lo condenan a 20 años y a un guito guau lo que dicen es de encontrar lo culpable. Cuando yo entiendo que hay pruebas, ya. Pero es la ley, mi amor. A cinco años. Es la ley, es la ley. Si la ley dice que son cinco años. También, pero yo no estoy... Lo que estoy diciendo es que si eso está en la ley y así es como aplica, me parece que está muy mal. Con la ley hay que cambiarla. Exacto. Está muy mal. Ahora, tú tienes que hablar con los diputados y decirle que esa ley la cabe. El bolinámico de tuya habla con él. Ahora, esa noviecita de honguito es una desgracia. Bueno, ex noviecita porque ella vino parece ser al país a buscar un sonido. Lo encontró con honguito. Sí. Pero supuestamente la chica está siendo acusada por un ex sugar daddy allá en Estados Unidos. Ay, madre. Porque le mandó a robar un reloj de 300 mil y tantos de dólares. Vino a buscar un sonido y la sonaron. Entonces, ayer salió una entrevista en uno de los medios de Santiago donde el joven que se echó la cuava del muerto dice que le pagaron 900 dólares por hacer eso. Y que él no sabía en el grueso del lío en el que se estaba metido. Pero tú ves que como que no tienen 12 C. No, porque son animales todos. Señores, miren, a los niños que van escuchándonos, por eso es que hay que estudiar. Sí, pero. Porque son unos animales todos. Y mira dónde están metidos. De verdad. Hay que escucharla. ¿Cómo fue que lo involucraron? Porque si le dicen de la forma siguiente. Pana, yo choqué un carro y me fui a la oída. Di que fuiste tú porque yo no tengo ni idea. Lo que pasa es que tú no vives, tú no eres amuro y tú no vives en un campo. Tú estás viendo las noticias. Espérate, espérate. Wilson, pero es que ahora con el celular se entera de todo. Si es un muerto, yo no me meto en el, no me involucro. Pero si Pamela viene, como yo sé cómo maneja Pamela, que Pamela maneja salvajemente. Si ustedes ven un video de su story, cómo ella está casi a punto de echar una mala palabra a los buenos conductores. Y Pamela me dice, oye, choqué un carrito ahí. Wilson, yo no tengo licencia. Escúchame, se me venció. Di que tú andabas conmigo. Que ella me ha dicho así. Di que tú andabas conmigo. Hablado. Y yo le digo, sí, Pamela. Que es la vida. Contigo para las que sea. Yo le puedo decir que me involucro. ¿Cuánto hay? Hasta que veo que, ay, mataste a alguien, Pamela. No. Ah, pues tú tienes que estudiar también. Sí, tienes que estudiar. Yo me involucro, Pamela. No. ¿Te puedo involucrar? Sí. Tú sabes lo que me pasó los otros días. Espérate. Por crítica y cuidado. Y cuidado. Claro, porque ese es tu amor. Déjenme arreglar esto. Cuando hablaba de campo, me refería a un campo sin comunicación. Porque dije que ahorita viene de un campo y es un samur. Son campesinos de Santiago. Tú hablaste de Santiago. Yo soy campesina. Sí, pero tú desigrate a la persona de Santiago. Un campo sin comunicación a ninguna. Tú eras libo ahora. O sea, que los que no tienen comunicación no tienen voz. Lo que pasa es que... No, porque no tienen WhatsApp. Ni son seres humanos. No les llegó la información. Ni son seres humanos. Mira, tú sabes lo que me pasó los otros días. Dígame, Eduardo. Los otros días, ¿qué te pasó? Yo estaba parqueando... Yo estaba llegando a un restaurante. Ay, ¿ya te chocó a alguien? Yo estaba parqueando a mi guagua. Su guagua nueva. ¿Qué chocaste? Como nadie se dio cuenta. Ah, chocaste a otra guagua. Otra guagua. Yo me fui. ¿Y le hiciste un golpe fuerte? ¿Le hiciste un golpe fuerte? La guayé y la llevé a un amigo mío para que me le quitara el guayón. Porque lo tuve involucrado en Radio Nacional todos los días. No, porque eso fue hace como un mes. Ah, ok. Es relajante que yo estoy. Ahora, como que a veces yo mismo... ¿Qué oyente cuando vino a ver? Que está escuchando el programa. ¿Quién fue a verlo a él tocar? No, no fue. Fue en un restaurante que yo fui a comer. Yo choqué. Ya digo, aquí el horario. Todas las personas que han recibido choque en un restaurante se van a presentar aquí en Ensa antes de la nueva mañana a ver si fuese. No, porque ¿cuánta gente no choca un día? Un domingo 11 del mes. ¿Debiste decir que un amigo tuyo le pasó? Es más, si choqué, ¿qué pasa? El carro vio se guayó también. Pero lo chocaste tú. ¿Por tu culpa? Pero el carro estaba ahí parqueado. Ah, ok. ¿Seguro mal parqueado? Exactamente. Estaba bien. Era yo que estaba mal. Gracias. En otro orden, en otro orden, los leones. ¿Tú tienes algo que decirme, Wilson? No, no, todavía no. Ah, pues los leones del escogido. Eso, de gracia. No. El quien sigue cogidito y sufrió. Despiden al entrenador del equipo, Pedro López, tras las derrotas de la escuadra Escalata ante sus rivales, los tígeres del Lisey. No saben qué hacer. El pasado domingo, el Lisey venció a los leones 6 por 1, sumando otra derrota para el equipo. Parece que ellos están entendiendo que la tabla de posiciones es al revés. Mientras más tu pierdas, más en último. Entonces ellos la voltean. Exactamente, los últimos serán los primeros. Se espera que el equipo haga un anuncio en las próximas horas, tras la derrota de ayer. Los 16 veces campeones de la pelota invernal poseen una floja. Una pregunta de ignorante. ¿Eso no envía un mal mensaje a la fanaticada del escogido? La fanaticada estaba loca porque boten al tipo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Y la fanaticada está triste por cómo van las cosas? Esto es un torneo muy corto y los movimientos se hacen rápidos, casi siempre. Cuando a un equipo le pasa eso, despiden. Inclusive despiden a veces hasta el gerente general. Ah, ok. Despiden a todo el mundo. Ah, no. Está bien. Bien votado. En otra noticia de deportes. Bien votado. ¿Cómo se llama este niño? Ni idea. Santo padre. El que ganó el rookie del año. Ay, mira. Justamente. Dominicano de Seattle. Julio, Julio. Martín Esposo. Julio Rodríguez. Julio Rodríguez ganó el novato del año en las grandes ligas con el equipo de Seattle. Los felicitamos. Felicidades para él. Nos unimos a la felicitación de la familia que parece que se sabe la noticia porque yo no sé dónde salieron tanto confeti. Sí, porque estaban como celebrando ahí. Hay un video colgado en las redes sociales donde se ve cuando está esperando que le digan sobre su... Y hay una niñita que están ahí y dicen, ahora lo puedo tirar, tío. Sí. Porque es que eso ya ellos lo saben. Entonces hacen el video como para verla. Ellos lo saben. Claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Por eso queda clase de actuaciones de chiquito. Exactamente. Es así. Vámonos a una pausa, señores. Si a ustedes les parece. Sí, vamos. Vamos a una pausa. Adelante. No te pierdas de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Ni locas ni cuerdos. Para iniciar tu mañana como es. Por Hexa FM 96.9.